Este año voy para tu fiesta Y una ofrenda te llevaré Por ser tan linda, bella y milagrosa Y esta promesa te cumpliré Este año voy para tu fiesta Y una ofrenda te llevaré Por ser tan linda, bella y milagrosa Y esta promesa te cumpliré Para amanecer el 20 Todos los pueblos de la región Llegarán hasta su iglesia Para escuchar el santo sermón Para amanecer el 20 Todos los pueblos de la región Llegarán hasta su iglesia Para escuchar el santo sermón Y pedir tu bendición La Virgen Santa Librada Tú nos darás tu bendición Patrocita de las tablas Ella nos protege Para amanecer el 20 Todos los pueblos de la región Llegarán hasta su iglesia Para escuchar el santo sermón Para amanecer el 20 Para amanecer el 20 Todos los pueblos de la región Llegarán hasta su iglesia Para escuchar el santo sermón Y pedir tu bendición Oh Virgen Santa Librada Tú nos darás tu bendición Patrocita de las tablas Que todos se ven llegar A la fiesta de mi pueblo Allá en el límite Con amor le vengo a cantar Patrona de los tableños Ya todos se ven llegar A la fiesta de mi pueblo Con amor le vengo a cantar Patrona de los tableños ¡Gracias! De la fiesta de mi pueblo ¡Suscríbete a mi pueblo! ¡Suscríbete a mi pueblo! ¡Suscríbete al Theitive吸 Al Vegetar reducir al Bye-Gaser! A la fiesta de mi pueblo A la fiesta de mi pueblo ¡Suscríbete al cities ¡Gracias! 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 ¡Gracias!